en vídeo qué tal compañeros bueno aprovecho para mandar un saludo a mi amigo chesaro romero a pedro de astorga a joaquín del grupo secretos de la corona quebrando códigos y pues bueno les tengo este regalo esta es una cruz pero aquí compañero daniel acaba de descubrir que lo que está aquí en esta parte pero salga salga bien ahí está es un corazón aquí está la forma quizá en el vídeo no se note bien pero tenemos un corazón al pie de la cruz amigo pedro de astorga te mando un saludo joaquín chesaro romero pues ahí les tengo este este vídeo especialmente para ustedes un saludo a ustedes y a todos los compañeros de la comunidad detectorista saludos a todos sus amigos de hack detector desde esta búsqueda aquí se apreció mejor ahí está el corazón al pie de esta cruz saludos compañeros